Hola que tal mis amigos, como están? Hoy en este 2023, mi raza, llega una gira con un par de haces Luis de Alba, Alejandro Suárez, con la caramana del buen humor También estará por ahí, Mario Besares, Olga Zana, Mico Mariela Frida Y el hijo del Pirrules, producciones, alo, te invita a esta gran gira 2023 Chaboy